Hoy les voy a enseñar a hacer una pasta con tuna o tuna salad con pasta. Puse a hervir el agua que necesito y tengo dos tazas de mi pasta. Ustedes pueden usar la pasta que quieran. Entonces al agua cuando esté hirviendo le vamos a agregar media cucharadita así. De sal. Y le vamos a poner dos cucharaditas de aceite. Esto es para que no se pegue la pasta. Esta es una, dos. Con esas la pasta ya no se pega y se coce muy bien. Entonces la vamos a agregar. Ya cuando esté lista les enseño. Ya tengo lista la pasta, ya está cocida. Ya nada más la voy a escurrir y la voy a dejar enfriar. Ya tenemos la pasta lista, ya está fría. Tiene que estar fría. Cocí dos papas, las pelé. Y también ya están frías. Tengo la tuna, dos latas de tuna, tengo celery, mayonesa, mostaza, un chile jalapeño picado sin semillas, un cuartito de aguacate, cilantro, cebolla blanca, cebolla morada y tomates o también los vegetales. Ponemos la pasta sola en un bowl. Y le vamos a agregar dos cucharadas de mayonesa. Una cucharadita de mostaza. Pero es al gusto de cada quien. Ustedes le pueden poner un poco más si quieren. Yo le voy a poner como una cucharadita así. Primero se prepara la pasta. Ustedes van viendo si le falta mayonesa. Si le falta mostaza, ustedes van viendo si se, como en este caso quedó perfecta. Vamos a poner pimienta negra al gusto. Esta si lleva bastante porque le da muy buen sabor a las pastas. Lleva sal, la sal que ustedes tengan. También es al gusto de cada persona. Lleva garlic. Vamos a preparar primero la pasta. Cuando ustedes ven que ya está lista, le vamos a agregar el celery o apio picadito. Le vamos a poner la tuna también. Ya está exprimida. Son dos latitas, pero ya están exprimidas. Le vamos a agregar la cebolla blanca. Que es un cuartito de cebolla. Cebolla morada. Es al gusto. Si ustedes no comen cebolla, no le pongan. Pónganle otra cosa. Tengo un jalapeño picado. Le ponemos el jalapeño. Le vamos a poner los vegetales. De los que ustedes tengan ya listos para que estén cocidos. Que estén listos para una ensalada. Le agregamos cilantro o parsley. Lo que ustedes tengan. Y al último, para que no se deshagan. Le vamos a poner las papas. Pero primero lo vamos a revolver. Ya tengo la ensalada lista aquí. Pero me faltó decirles que lleva también paprika. Le pueden poner la cantidad que quieran. Pero esto le da también un sabor muy bueno. Es como un pinch también. Le vamos a agregar un tomate entero. Picadito. Y las papas. Como las papas están muy cocinadas. Las voy a agregar aquí. Y aquí vamos a poner la ensalada. Le voy a poner otra media cucharada de mayonesa. Y le puse otra cucharadita de mostaza. Para que no esté tan seca. Si ustedes quieren. Le pueden agregar poquita agua. Para que su ensalada no esté muy seca. Así es como queda. Y ahorita se las voy a servir en un plato. Esta ensalada se hace en los buffets de los restaurantes. Entonces es donde yo la preparaba. Al gusto de ustedes. Y la cantidad que ustedes quieran. Nada más es para la presentación de este video. Y así es como queda nuestra ensalada. Le vamos a acompañar con un cuartito de avocado. Y unos chips. Y así es como queda. Muchísimas gracias por ver el video. Ojalá que les guste. Que la preparen. Y déjenos un comentario. Un like. Suscríbanse para que nos sigan viendo en los videos. Muchísimas gracias. Un like. Gracias. Un like. Gracias. Y aquí está. Y aquí estáis uno. Chau. Un like.